En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, se comisaron 248 láminas con un peso de más de 65 kilos de cocaína camuflados en una carga de vegetales que serían enviados a Toronto, Canadá, por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Provincia de la Alta Gracia. Los miembros destacados en la terminal supervisaban en el área de carga cuando una unidad canina de la DNCD alertó de sustancias extrañas en varias cajas cargadas de ajíes, avocates, buen pan y mangos. Luego se procedió a realizar una inspección más exhaustiva, encontrando un doble fondo en las cajas, donde se introdujeron las láminas con un peso de 65,69 kilogramos de cocaína. En el operativo se apresaron a dos dominicanos y de manera simultánea, la DNCD y el Ministerio Público, realizaron dos allanamientos en una compañía responsable de hacer la exportación y una residencia en la provincia de La Vega en busca de otros implicados en el caso.